La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio. Y en la mañana de hoy me gustaría hablar, pues bueno, dado el invierno que llevamos en general, con las pocas bajas temperaturas, es decir, el poco frío que hemos tenido durante estos meses de invierno que llevamos, pues como ya hemos comentado en anteriores veces, pues bueno, los cultivos se han ido desarrollando más rápido, se han adelantado maduraciones y demás, pero al igual que con la misma actividad, nuestra planta ha funcionado mejor o de una forma atípica a lo normal en la fecha del año en la que nos encontramos, pues las plagas también lo hacen de la misma forma. Tanto que, por ejemplo, ya estamos teniendo mucha presencia, una alta presencia y empezar a tener problemas, pues con pulgones, sobre todo, y sobre todo también con franquinello ocidental y con el trip normal, ya que los días van alargando un poquito más, los mediodías ya las temperaturas son, digamos, no altas, pero son temperaturas bastante calurosas dentro de las explotaciones, los porcentajes de humedad, también están siendo, pues bueno, óptimos para el desarrollo de muchas plagas, como estas dos que acabo de comentar, y ya estamos teniendo diversos problemas. ¿Dónde, quizás, aquellos cultivos donde más problemáticas podamos estar teniendo, sobre todo de pulgón? Pues evidentemente en pimiento, ya que es muy atractivo a ella, y en pepino. En pepino, pues bueno, al igual que en el pimiento, las condiciones que se dan o la apetencia que tiene el pulgón por parte de estos cultivos, pues bueno, es mayor, de forma que los problemas que causa el pulgón, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues al final tiene, chupa la savia de nuestra planta, pues al final parando su desarrollo nos deja la planta ciega, y posteriormente pues crea esas melazas que conocemos, pues que bueno, al final también pues todos los frutos, y evidentemente tapa toda la masa foliar del cultivo, así reduciéndole la tasa fotosintética que pueda tener el cultivo, y bueno, reduciendo su actividad por completo. También recordar que los pulgones, por el general, atacan por foco, a no ser que sea también, pues bueno, el típico pulgón alado, que evidentemente también lo vamos a tener por focos, pero a la hora de su control es mucho más complicado. Quizás dentro de todo lo malo, la suerte que podamos tener ahora, pues que al igual que estas plagas, en el caso de la fauna auxiliar que podamos tener ante los pulgones, por ejemplo, pues dado que las condiciones no son extremas, pues se desarrolla con bastante rapidez, por lo que Crisopa y Afidio pueden tener un buen control sobre la plaga. En el caso de Franquinela, pues sobre todo también en el caso del pimiento, siempre venimos muy prevenidos. Como hemos comentado también, no ha sido un invierno muy frío, sigue quedando algo de aureo en las explotaciones, aparte de que, por regla general, siempre se realizan también suertes de cucumeris, por lo que al final, entre ambos depredadores, su control no se suele ir demasiado de las manos, pero también, pues bueno, con la gran masa foliar que tenemos, la altura que puede tener nuestro cultivo, es posible que también tardemos en darnos cuenta de que tenemos ese problema, y al final todos sabemos la gran característica que tiene Franquinela, que es ese plateado que le produce al fruto, haciendo el fruto no comercial. Y así, para ya terminar un poco, pues también comentar, pues que cada vez se va aumentando el número de siembra de primavera, y bueno, pues hasta ahora todo desarrollándose un poquito más rápido de lo normal, quizás las trasplantes de diciembre hayan ido con más velocidad que los que se han realizado en estas dos últimas semanas, ya que ha caído con una pequeña baja de las temperaturas, que yo cuando hablo de bajada de temperaturas no me refiero por el día, por el día que sí que podemos tener temperaturas además dentro de una explotación de sandía o de menos, pero sí es verdad que por las noches, pues es muy complicado de aguantar la temperatura, y bueno, ahí la planta lo nota más, y sobre todo esos saltos térmicos, pues quizás se ve un poquito más estresado, pero quizás le afecta más por lo que estoy aumentando, esas bajadas de temperaturas por la noche, que quizás llevamos a dos semanillas, que ha sido más baja, así que estas pues lo van a notar más que las que llevan trasplantadas ya más días. Lo dicho, no os entretengo más y nada, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.